Millonarios le madrugó al 2018 y desde ya quiere ser uno de los favoritos para adjudicarse la Liga Águila. Para lograr esto, contrató a una de las figuras de las últimas jornadas de las eliminatorias suramericanas. Un joven que con apenas 19 años se enfrentó a los mejores jugadores del mundo con un dato muy positivo, no recibió gol. Subcampeón del Mundial de la Categoría Sub-20, Pariñe se incorporará a las filas embajadoras para iniciar el sueño azul, aquel que en 2012 iluminó el cielo bogotano. Varios han sido los venezolanos que vistieron la camiseta azul, uno que todavía pertenece al plantel azul es Jacobo Koufati, quien solo ha actuado 603 minutos y ha convertido dos goles. También se recuerda el paso del defensor Alejandro Sichero por 2010. El central fue campeón de la Copa Postobón en 2011 y semifinalista de la misma en el 2010, además de ser semifinalista en el primer y segundo semestre de la Liga en el 2011. Con la camiseta azul anotó un total de cinco goles. En el banquillo también pasó un venezolano. El médico Richard Páez llegó al conjunto albiazul en el 2010 y logró la misma gesta que Sichero. Páez fue quien impulsó el crecimiento del seleccionado vino tinto en las eliminatorias mundialistas. Otro guardameta que defendió los colores azul y blanco fue Rafael Dudamel. El hoy técnico de la selección venezolana logró con los embajadores la Copa Merconorte en 2001, tras ser figura indiscutible al atajar cobros de pena máxima en la final. Otro venezolano en jugar con millonarios fue Stalin Rivas, uno de los volantes más destacados del seleccionado vino tinto, pero que tuvo poca continuidad en la titular y terminó pasando sin pena ni gloria. 2018 será el turro de Fariñes para seguir escribiendo la historia que ha dejado la legión venezolana en la capital. Con un palmarés envidiable, espera adueñarse del arco albiazul.